En medio de la difícil y triste situación que viven los granmenses con el sostenido crecimiento de casos del nuevo coronavirus, se implementan medidas para la contención de la enfermedad. Destaca el acercamiento a los barrios en la provincia, especialmente en la capital, de los servicios de alimentación y meriendas que brindan restaurantes y cafeterías. El Grupo Empresarial del Comercio y la Gastronomía pone todo su empeño para que el impacto de la COVID-19 no sea tan duro. Nosotros somos de la unidad gastronómica Ranchón Criollo del Chapuzón. Se nos ha dado la tarea de abastecer y traer la comida a la población. En este caso aquí, al retablo de los héroes, tenemos completa de cerdo asado. Yo he conocido dos continentes, tengo dos misiones internacionalistas. Y al capitalista le da lo mismo, que coma o no coma. Y mire lo que hace nuestra revolución. Por eso que estamos conformes con lo poco que tenemos, producto del bloqueo, no tenemos mucho. Buenas ofertas, pero bueno para el servicio de la casa, que para llevar. ¿Y la calidad? Muy buena. Ya yo he venido aquí en mis cacharritos y he comprado. Contamos con 135 unidades. Tenemos vendiendo pollo, carne de cerdo, bistece, caldosa, potaje, arroz blanco, empanadillas y embutidos, para que sea para todas las personas, no solamente son los precios caros. De esta manera, el sector mantiene su fuerza laboral en función de la población, con ofertas variadas, productos asequibles y otros que habitualmente produce Granma y que hoy hay que disfrutar en condiciones diferentes. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.